Música Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes Bienvenidos a la segunda parte de la historia del peor año nuevo que he tenido Y antes que nada pues el gameplay que estoy usando de fondo va a ser lo que viene siendo Halo Que me metí, no sé a qué fregados, qué tipo de juego me metí Que es un asco, pero un asco la verdad de tipo de juego No pude usar las armas que a mí me gustan, me dieron solamente a escoger Ni siquiera estaba el mapa, o sea fue un asco de juego la verdad, no me gustó Pero hey, lo que importa aquí es la historia, no tendré el gameplay Pero bueno, empecemos de nuevo con la historia Estoy viendo al cullito que quién sabe qué está haciendo acá en la cama, pero bueno Ahora bien, nos quedamos en que ya habíamos llegado a la cabaña Creo que para que entiendan mejor les voy a describir más o menos cómo era Era, hagan de cuenta, el pueblo, este, en sí, la entrada a las cabañas Ahí había un restaurancito, había una tienda, así cosas, ¿no? Con donde podías comer, había un antro De hecho había un antro, si me acuerdo, ni me acuerdo del nombre Pero había un antro que, uy, era muy bueno, que quién sabe qué Ah, bueno, está bien En carro, del antro de la tienda del restaurante a la cabaña donde estábamos Eran fácil 20 minutos Así de retirada, era la última cabaña que existía Lo más adentrada en el bosque que podía haber Así la última Teníamos que recorrer pues un camino así feo, empedrado en el carro Después, donde estaba la cabaña era como un montecito Estaba elevada, era, pues yo creo que la cabaña más elevadita que estaba Y como a unos 50 metros era la cabaña más cercana que había Ah, pues nos bajamos, nos mostró el tipo que nos rentaba la cabaña Nos mostró este su cabaña, esto lo otro, así funciona, etc, etc La cabaña era un monstruo Era para una capacidad de 20 personas Éramos 4, o sea que teníamos de dónde escoger para dónde dormir Uno abría la puerta y llegaban como a una antesalita No se llegaba directamente a la cabaña Había una como sala a la izquierda de la entrada Donde había una mesa de ping pong, donde había sillas, etc, etc Y hacia la derecha había lo que era la cocina Era un espacio grande, yo creo que era fácil De unos 10 metros de ancho este espacio, era grande Y ya después abrías otra puerta Enfrente de la entrada, obviamente Y ya daba directo a donde estaba una sala Más adelante estaba la chimenea Y a los lados estaban los cuartos Había 4 cuartos El primero de la izquierda era el más grande Tenía chimenea, tenía la cama más grande Tenía su baño ahí también, aparte El segundo también hacía la izquierda Pero el último, el de la izquierda ahí al final Eran... No Dante, cállate Está haciendo ruido pues el Dante Había literas Había 2 literas, o sea había 4 camas Y tenía también su baño Después a un lado de estos cuartos Era lo que viene siendo la sala Había una chimenea Había pues una mesa Había una salita Y después los cuartos de la derecha El primero El que estaba a un lado de la entrada A lo que venía siendo la sala También había 4 literas Bueno, serían 2 literas, 4 camas Este cuarto estaba oscuro, oscuro, oscuro Creo que no tenía ventanas Todo sí tenía ventanas Y después había un baño El baño en trabas Era un baño obviamente La taza de baño, la regadera, etcétera, etcétera Y después del baño había un cuarto chiquito Era un cuarto muy chiquito Apenas estaba ahí la cama Una ventanita Y una mesita con un espejo Pues cada quien escogió el cuarto Obviamente el primero que escogió fue un amigo Se gandalló el cuarto, el más grande Y a nosotros dijimos Mira, el cuarto es lo de menos Ya eso voy a que nos de sueño vemos Ah, perfecto Ya empezamos a dejar las cosas Bajamos Fuera de la cabaña Había un jardincito Me acuerdo perfectamente Estaba grande Era un jardincito Había juegos para niños Que un columpio Una resbaladilla Obviamente yo me subí a la resbaladilla Y me aventé así de ¡Wiii! Pues rápido llegué, ¿verdad? Al suelo Pero yo me divertí Después de esto Dijimos Bueno, ya nos instalamos Ahora hay que ir a ver qué comemos Hay que ir a comprar comida Bueno Nos subimos a la poderosa Que así es como le decíamos A la camioneta Está toda destartalada Y fuimos a la tiendita Compramos que jamón Que pan para hacer Perritos calientes O hot dogs Como les gusten decir Compramos agua Refrescos Hielo Y no faltó mi amigo El que les comenté antes Que es cerveza Más no poder Dijo Vamos a comprarnos una cerveza Imagínense Cuando la señora nos dijo Oigan muchachos Miren Les podemos dar la cerveza más barata Si la compran Pues por cantidades algo grandes Bueno Nos gastamos 800 pesos En cerveza Imagínense Cuánta cerveza era 800 pesos La cerveza Y creo que El six pack Nos lo dio Híjole Es que no me acuerdo La verdad Si era 20 o 30 pesos Si es medio barato Pero pues yo creo Como no era época De vender Y como le íbamos a comprar A mayoreo Pues nos lo dejó barato Órale 800 pesos De cerveza La metimos absolutamente Toda la hielera Felices de la vida Todos Porque llevábamos Muchísima Pero muchísima Cerveza Y agreguenle también Las otras cuatro botellas Que teníamos Y bueno Pues vámonos a la cabaña Ya Vámonos ya A descansar A relajarnos Y obviamente Empezar a tomar Bueno Está bien Llegamos Y yo Y otro amigo Fuimos el que Le empezamos a dar Destape a las cervezas Empezamos a tomar A tomar A tomar A lo puro idiota Hasta eso Que nosotros Cuatro Siempre fuimos De muchísimo Pero muchísimo Aguante Del alcohol Claro Tiene que ver El peso Tiene que ver Todo En ese entonces Creo que pesaba Como 90 kilos Entonces Pues no era tan sencillo Tumbarme Aparte que yo vengo De familia Que tienen tolerancia Alta sobre el alcohol Estamos tomando Muy a gusto Etcétera Etcétera Hasta que yo dije Oigan y por qué No vamos a ver Lo que se ve en el bosque Que es la cascada Si tienen razón Vamos a ver la cascada Que en si el atractivo De lo que viene siendo El bosque de Mazamitla Es una cascadita Que hay ahí Que prácticamente Nos quedaba A media hora caminando Si alguno de ustedes Ha llegado a ir A este pueblito A este bosque Saben que la cascada Es horas De caminar al bosque Imagínense Donde fregada Pues estaba la cabaña Que ahí nos quedaba Casi a media hora caminando Nos estábamos metidos En el bosque Y hasta la fregada Un amigo nuestro Dijo No saben que Yo no tengo ganas De caminar Vengo cansado Del viaje No me gusta andar Así en viajes largos En carro Vengo cansado Quiero dormirme Bueno pues tú quédate Aquí es donde Un amigo y yo Decidimos vestirnos Para asustar gente Imagínense a dos tipos A ver si ustedes No nos hacían también caras Ya por eso van a entender Más o menos después Por qué nos hacían caras Los demás Imagínense a dos tipos Uno de un metro noventa y tres Y otro de dos metros cuatro Vestidos como cholos Con los pantalones flojos Con camisas flojas Yo traía un gorrito De estos así De cholito Así de esos Que te los pones No sé cómo se llaman Íbamos con un desmadre Imagínense que llevábamos Un morralito lleno de cerveza Íbamos nosotros felices De la vida Sin apuro A que alguien nos conociera Íbamos diciendo majaderías Íbamos echándonos carrilla Íbamos pegándonos Nos aventábamos piedras Íbamos nosotros Un desmadre Y la gente Que iba camino a la cascada Pues se nos quedaba viendo Y me acuerdo Que hasta nos evitaba Así como que decían Estos nos van a sacar Una navaja Y nos van a matar Pues no, ¿verdad? Bueno, íbamos caminando Íbamos felices de la vida El camino fue horrendo Yo me iba cayendo Yo creo que soy De las peores personas Para caminar en el bosque Me voy cayendo En todos lados Me iba cayéndome Yo hasta me enojé Y dije, no, tú llévate las cervezas Yo ya me enojé Yo no puedo caminar por aquí Estuve a punto de regresarme A la cabaña Pero me aguanté Después de media hora Que en sí No fue tan fácil No fue tan difícil Disculpen Ir a la cascada Porque era todo bajada Absolutamente bajada Yo ya estaba temiéndome La subida Porque estaba en colina Estaba inclinado O sea, la subida Iba a ser Ay, Dios mío Por fin llegamos A la cascada Y aquí es donde nos ocurrió El primer encuentro Con lo sobrenatural Entre paréntesis Estábamos felices Estábamos platicando Oh, pues que De hecho De nosotros cuatro Solamente un amigo Tenía novia en ese entonces Entonces estaba platicándonos De la novia Nosotros estábamos platicando De que Uy, que a mí me gusta esta Yo estaba en ese estado sentimental De que la exnovia Que yo tuve en ese entonces Me había engañado Yo estaba así En mi estado sentimental De que a mí me engañaron Ya sabe cómo se pone uno Con el alcohol Pero estábamos contentos En eso se nos acerca Una señora Y nos dice Oigan muchachos Me pudieran regalar Poquita sal Hasta eso Que somos muy educados Le dijimos Claro, no hay ningún problema Dar la que usted quiera Y se llevó Un puño de sal No puñito Un puño de sal Le dijimos ¿Quién sabe para qué? A lo mejor va a ser alguna carne O algo así Eh, pues quién sabe Y nos lo quedamos viendo Nosotros estábamos En una piedra Ya como en una disquecuevilla Que se formaba Entre Entre la formación esa De la inclinación ¿Qué estoy diciendo? No Entre la subida Y entre lo que era A un lado de la cascada Se formaba una cuevita Ahí estábamos nosotros Trepados en una piedra Entonces yo les dije ¿Ya vieron lo que está haciendo La señora? Y nos los quedamos viendo Y la señora Estaba aventando la sal Y haciendo conjuros Sí, así es Así como Película de terror Hagan de cuenta Ya empezando una película de terror Esta señora Empezó a decir Quién sabe en qué idioma Estaba literalmente Haciendo un conjuro O algo Estaba haciendo Así como que cantando Y aventando la sal Y nos quedamos así De órale Y ya obviamente Con el alcohol encima Y todo eso Dijimos No Vámonos Esto está muy de miedo Larguémonos de aquí Sí, sí Vámonos Vámonos Y ya nos habíamos asustado Y luego nos empezamos A asustar entre nosotros Dijimos Ay, es que ahorita Nos va a hacer un hechizo Y ahorita Nos va a sacrificar Y empezamos Con puras pláticas Medio idiotas Y dijimos Sí, larguémonos Ya de aquí Ay, la subida La maldita subida Imagínense Cómo andábamos Ya que Me acuerdo Nos llevamos Como ¿Qué serían? Unas 20 cervezas De lata Unas 20 cervezas Y se acabaron Entre 3 personas Nada más Ahí imagínense Ya íbamos Yo iba yo Ya mareado No iba yo borracho Iba apenas mareado Ay, Dios mío La subida Era en pleno bosque Pura piedra Tierra Ramas Bichos Y todo en su vida Literalmente En su vida Era subir Un maldito cerro De media hora Que hicimos Para ir a la cascada Hicimos casi una hora Íbamos arrastrándonos Aparte que Como es bosque Como está cerca De manzanillo Lo que viene siendo Mazamitla Como está Ya casi a nivel de mar Pues es más difícil Respirar ahí ¿Verdad? Se te Se te cambia la cosa Yo me estaba ahogando Yo estaba pidiendo Que me cargaran Yo les dije No Aquí déjenme Yo ya me voy a morir Etcétera, etcétera Híjole Acabamos Yo, este Bueno, yo no Un compañero de puerco Porque esto no lo hagan Un compañero de puerco Acaba aventando las latas Para aligerar el peso Decía Y por fin llegamos A sudados Todos muertos De hambre Muriéndonos Por fin llegamos A la cabañita Y nos dijo El compañero Que estaba ahí ¿Qué carajos les pasó? ¿A dónde fueron? No No Es que la pinche cascada Está hasta el carajo No volvemos a ir ahí Quién sabe qué Y el otro Y no Ya llegamos Y pues No comíamos Todavía no comíamos Se nos ocurrió Destapar Un tequila Yo en lo personal Aparte de que yo no soy muy de tomar No me gusta tomar Nada Ni vino Ni cerveza Ni nada Y yo creo que mi kriptonita Es el tequila Ay Dios mío Odio tomar tequila Es la única cosa con alcohol Que literalmente me puede dar crudo a mí Pues empezamos con el tequila Que esto Que el otro Y creo que aquí voy a dejar la historia Exactamente cuando empezamos A destapar las botellas Que se va a empezar a poner bueno aquí Espero si les gustó la historia Denle un like Compartan el video Que todavía falta mucho Porque apenas es la tarde Del primer día Que ya me se va a poner buena la historia Y pues como les digo Si les gustó un like Cualquier comentario Soy todo oídos Y nos vemos el día de mañana